Guadalajara ha sido la sede de las semifinales y finales del golbol, un deporte adaptado y practicado por personas invidentes y promocionado por la organización ONCE. Bueno, nosotros propusimos en conmemoración del 80 aniversario de la ONCE, que es este año, pues propusimos que el Campeonato de España de golbol se realizara aquí. Y nada, aquí estamos, viendo una competición bastante emocionante esta mañana y a ver cómo se resuelve. Francisco nos contaba cómo surgió este deporte en mezcla de balón prisionero, balón mano y un poco de fútbol. Pues mira, este deporte surgió a partir de 1946 para la rehabilitación de los veteranos de guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, que quedaron discapacitados desde el punto de vista visual, pues era una forma de rehabilitarlos. Y bueno, pues decidieron crear este deporte que, como veis, pues sí que tiene mucho de eso, mucho de poder rehabilitar a alguien porque tienes movilidad, tienes orientación espacial, tienes muchas cosas que trabajar en él. Los cuatro mejores equipos femeninos de España, así como los masculinos, disputaron semifinales y final, que darían como vencedores en categoría femenina a las madrileñas del Tetuán, que lo consiguieron al derrotar 4-3 y con gol de oro al Madrid Masquideas. En masculino, los madrileños del Chamartín se impusieron 9-2 al Cantabria, consiguiendo así su undécimo título.